En un nuevo pronunciamiento, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia exhortó a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Salud a unir esfuerzos a fin de crear un mecanismo legal que regule las detenciones de las personas que no respeten la cuarentena domiciliar. Recuerda que no deben de hacer privaciones de libertad por violar la medida y respetando los derechos constitucionales, pero también dijo a la población que deben de respetarla. Según datos oficiales a la fecha, hay más de 1.300 personas retenidas y enviadas a centros de contención por 30 días, por no haber justificado su presencia en las calles. El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, informó que en el decreto que se presentará en los próximos días a la Asamblea Legislativa, plantearán estas modificaciones. Nosotros obviamente vamos a seguir con las medidas porque primero sí tenemos un sustento legal. La sala habló de la ley de restricción, que la ley de restricción no tenía ninguna medida, sin embargo nosotros estamos utilizando la ley de emergencia. La ley de emergencia en su artículo 2, letra E, que es ley de emergencia nacional, señala que se establecen como medidas inmediatas para la atención y la letra E dice que el Ministerio de Salud puede efectuar evaluaciones a tres clases de sujetos. A los sospechosos, a los que ya tengan el COVID-19, y a todas aquellas personas que sean fuente de contagios. La sala ordenó al gobierno elaborar con la debida urgencia un plan para la repatriación gradual de los más de 4.000 salvadoreños que se encuentran varados en otros países y que por el cierre del aeropuerto no han regresado. El puerto aéreo permanece cerrado para prevenir el ingreso del COVID-19. Primero la sala dice no abrir el aeropuerto porque el demandante pidió que se abriera el aeropuerto, pero de manera progresiva que previo plan que se haga se vaya verificando cómo apoyar a los salvadoreños y le ordena a la Cancillería tener todos esos elementos que la Cancillería ya tiene de alguna manera el mapa de todas las personas, pero le ordena a la Cancillería verificar las condiciones en que estas personas, y por último le dice a las personas que siempre y cuando hayan comprado un boleto y ya no tengan las condiciones de subsistencia en otros países. Se espera que antes del 13 de abril se dé una prórroga a la cuarentena que anunció el presidente de la República Nayib Bukele en cadena nacional, pero aún se está estudiando si será de 15 a 30 días. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.